Hola, yo soy Mafe. ¿Quieres saber algo de mí? Yo te puedo enseñar muchas cosas. Yo soy latina, yo tengo calor. ¿Quieres beber algo conmigo? ¿Por qué no me respondes? Tú quieres que yo esté más cerca de ti. Así vas a sentir el calor de mi cuerpo. Yo estoy segura que más cerca vas a sentirme. Ven, ven. Cada vez que te veo me excitas. Tengo que estar más cerca de ti, no te separes. Quiero sentirte, mírame, mírame. Me encuentras bonita. ¿Quieres que te toque? ¿Quieres que te hable al oído? Mmm, hueles bien. Tu piel, tus ojos. Yo necesito muchas cosas y eres tú. ¿Quieres toute? ¿Quieres que te toque? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.